Tenemos este iPhone XS que cada 2 o 3 minutos el teléfono se reinicia Vamos a estar aprendiendo como repararlo Jóvenes como están Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo Bienvenidos a un videito más Vamos a estar aprendiendo algo que es bastante fácil Lo estoy haciendo con la finalidad de que usted como técnico o usted como cliente final Pueda hacer un diagnóstico bien fácil y saber qué está pasando con su teléfono No es que todo el tiempo el problema vaya a ser esto pero muchas veces se debe a esto Entonces como técnico debemos de tener cuidado de estar bajando circuitos solo por bajarlo Sin hacer un diagnóstico de forma correcta Lo primero que tenemos que hacer cuando un iPhone se reinicia es lo debemos de conectar a el software que se llama 3U Tools Porque este nos va a estar diciendo si la batería es reconocida Entonces yo tengo acá el teléfono le voy a conectar en este caso su cable Le voy a conectar acá el cable USB Ahí lo voy a conectar a la computadora Vamos a colocar la contraseña Ok ahí si se da cuenta ya lo detectó lo que es la computadora y existe algo muy importante acá que está ocasionando este problema y se debe a esto El teléfono simplemente no está reconociendo lo que es la información de la batería El teléfono no está leyendo toda esa información de la batería Por lo tanto que sucede con esto es que el procesador o el CPU no sabe cuánto porcentaje la batería tiene Este teléfono si nosotros vemos el teléfono no muestra cargando El teléfono yo lo conecto no muestra cargando Y vamos a cambiar de cargador acá Lo voy a conectar El teléfono no carga pero en mi cargador si me muestra un consumo El teléfono si está cargando pero no lo muestra Entonces el teléfono en este caso está todo tonto No logra reconocer la batería Entonces cuando el procesador no sabe qué porcentaje tiene la batería Él lo va a mandar a pagar simplemente porque va a pensar tal vez que está descargada Y cuando lo manda a cargar Cuando lo manda a pagar Entonces hay otro circuito que se llama PMU Que lo va a volver a encender porque va a decir Encende porque si tenés carga Y van a pasar en ese juego de apagate, prendete, apagate, prendete Entonces esto se debe Esto se puede deber a dos o tres razones Vamos a empezar con la número uno Pudiera ser la batería mala Número dos puede ser los pines que van donde va conectada la batería del teléfono Ya vamos a hablar un poquito de eso Y número tres pudiera ser el circuito encargado de carga Que esté dando este problema Entonces vamos a empezar explicando los primeros Voy a este teléfono Yo me lo trajeron porque se reinicia Y la verdad que cuando yo le pregunté que le hicieron Lo que me dijeron fue Le cambiamos batería Y desde ahí todos los problemas comenzaron Entonces si se da cuenta Esta batería no trae ni glue, ni nada, ni tape Entonces vamos a empezar a revisar Cuando yo digo que los pines de la batería Vamos a pasar acá al microscopio Y vamos a ver algo muy importante acá ¿Ok? Este es el conector de la batería Acá va conectada la batería La batería va a tener un pin positivo y un pin negativo Y luego va a tener estos pines de en medio ¿Ok? Estos pines de en medio son los que van a estar leyendo La información de la batería Es muy importante que estos pines de en medio estén limpios Y sobre todo que no estén tan metidos Como por ejemplo Este que está acá Está bien metido Entonces yo lo voy a sacar un poquito Para que cuando yo conecte la batería Eso encaje ¿Verdad? Ya vamos a ver los pines de la batería Ahora este pin de acá Si está bien salido Es lo suficiente Pero igual lo podemos Lo podemos hacer un poco hacia adelante Para que conecte de buena manera ¿Ok? Ok, perfecto Ahí Entonces ahí mi batería ya tendría que Ya tendría que conectar bien Vamos a aplicar un poquito de alcohol Ok Ahora este teléfono Luego en ese mismo En esos pines de en medio de la batería Va a estar viajando lo que es un protocolo de comunicación En el caso del iPhone X Es el protocolo de comunicación Que está ahí Es un i2c Ok Recuerden que un protocolo de comunicación Es ese medio por el cual El CPU en este caso Se va a estar comunicando con otros circuitos Para enviarle instrucciones Enviar datos y todo esto Entonces Si esos pines de en medio nuevamente No leen la información de la batería El CPU nunca va a poder hablar con su batería Ese no es el problema en este teléfono Yo cuando me empecé a ver Este teléfono Para diagnosticarlo rápido Lo que me di cuenta es Fijémonos en el conector Ok Este Esta batería Vemos de que el conector Aparte de que está mal soldado Como que ya Lo había soldado alguien Aparte que está mal soldado Le hace falta Este pin De este lado de acá Entonces por lo tanto Si este pin No está presente Entonces Nunca va a leer la información de la batería ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Bajar ese 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 conector Yo acá tengo una batería Que es Ya basura No sirve Solo que la tengo acá Para reciclarla Y este pin Si está bueno Entonces Vamos a quitar este pin Lo vamos a poner en la batería mala Luego lo vamos a instalar Y vamos a hacer la prueba nuevamente ¡Gracias! 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 Entonces Entonces Algo sencillo ¿Verdad? Como lo que es Es reemplazar este conector La verdad que este conector Reemplácelo con un cautín Porque No queremos calentar En este caso La pantalla ¿Verdad? Entonces vamos a conectar acá Lo que es su pantalla Y vamos a conectar la batería Y vamos a encender el teléfono Recuerde que no estoy conectando El Face ID Por lo tanto No vamos a tener lo que es El Face ID funcionando por ahora Entonces ahora Que encienda Vamos a esperar Que termine de encender Vamos a ver si ahora Si reconoce la batería Y luego Vamos a poner nuevamente El cronómetro ahí Con un video Y vamos a esperar Porque cada dos minutos O cada cuatro minutos Este teléfono se reiniciaba Entonces por lo tanto Tiene que dilatar mínimo Unos seis minutos Sin reiniciarse Entonces esto Ya se daría por Resuelto ¿Verdad? Ok Vamos a conectar acá El teléfono Acá lo estoy conectando Y Vamos a pasar A la aplicación Y si seamos Si nos damos cuenta Ahora Ya está leyendo Perdón Ahora ya está leyendo acá Lo que es La información De la batería Si yo le doy en detalles Ya me muestra Toda la información De la batería Entonces Ahora el CPU Ya sabe Ya sabe en este caso El porcentaje De la batería Si nosotros Vemos acá Voy a tratar de Ver lo que es El rayito acá Ya muestra Que está cargando Entonces esto Ya es otra muestra De que acá también Ya se corrigió Algún error Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a pasar A YouTube Y vamos a poner El cronómetro Por acá Vamos a Poner A un tal Edgar De yo reparo Entonces Como podemos notar Ya van 6 minutos Y el teléfono No se reinició Por lo tanto El teléfono Ya está reparado Entonces Esta reparación Es muy sencilla Es muy sencilla Pero yo la traigo Para acá Porque Nosotros como técnicos Primero debemos De empezar Con lo más sencillo Recuerde que Cualquier periférico Puede poner loco A un teléfono Probemos siempre Pantallas Probemos cámara Yo lo he explicado Muchas veces Que una cámara Puede poner en corto A una línea Y esa línea Puede poner en corto Al CPU Siempre probemos Flex de carga Probemos todos Los periféricos Y salgamos De las cosas sencillas Primero Para después Empezar ya A medir Y a sacar Nuestras propias Conclusiones De un diagnóstico Este teléfono Lo reparamos Sencillo Puede volver loco A cualquier técnico Por no saber Que esa línea Tiene que ser reconocida Al CPU Para que el CPU Entienda el porcentaje De la batería Y usted Como consumidor final Usted como dueño De un iPhone También puede revisar Con este software Que su batería Este siendo reconocida Puede saber Cuán es la vida útil De su batería Si es momento De cambiarla Para que esto también Le ayude A no tener problemas Con su teléfono Muy contento De saludarlos nuevamente Para mí Un placer estar por acá Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Bye Eso estuvo Estuvo bien fácil Fácil Pensé que iban a hacer Otra cosa Agradecimientos a los Obtenimientos a los Agradecimientos a los Ellos Gracias.